Cada año, millones y millones de cristianos católicos celebran por todo el mundo la festividad de Semana Santa, uno de los acontecimientos más importantes de esta religión. Como tal, es una celebración que tiene muchos siglos de historia y que ha tenido una importante evolución con el paso del tiempo. Por todo ello, si quieres conocer cómo la gente vivía la Semana Santa hace más de 500 años, este programa es para ti. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio 31 del Podcast Historia, el programa con el que cualquier persona puede aprender sobre historia independientemente de su formación o nivel de conocimientos previos. Soy Oscar Hernández, historiador y divulgador histórico. Me puedes leer en mi web Historia y puedes seguirme y contactar conmigo en mis perfiles en Facebook, Twitter e Instagram. Del 10 al 17 de abril de 2022 se celebra en España la Semana Santa, una de las festividades religiosas más importantes del año en la religión católica. Muchas personas acuden a los actos y procesiones que se programan en ciudades de todo el país y otras muchas pues aprovechan simplemente el puente para darse unas mínimas ocasiones en algún sitio relajante. Sea como sea, todas estas personas tienen en común que se están beneficiando de una fiesta que se lleva celebrando siglos y que pueden escuchar hoy en este podcast que casualmente ha sido lanzado el Viernes Santo. Y bueno, puestos a hablar de la Semana Santa en el pasado, he pensado que sería buena idea volver a contar con la experta ayuda de Luis Galancampo, doctorando en Historia Medieval por la Universidad de Valencia que ya estuvo conmigo hace unos meses para hablar sobre las cruzadas. ¿Qué tal estás, Luis? Muy bien, Oscar. Muchas gracias por volverme a invitar. Muy contento. Para empezar, aunque se salga un poco del periodo que vamos a abordar, no me puedo resistir la tentación de preguntarte si sabes desde cuándo llevan los católicos celebrando la Semana Santa y cuándo empezó a celebrarse tal y como la conocemos hoy en día. Bueno, muy buena pregunta. Para empezar hay que poner en blanco sobre negro que lo que celebra la Pascua que es la resurrección de Cristo es en realidad el centro mismo del cristianismo y de la doctrina cristiana que se basa en la muerte de Cristo en la cruz por los pecados de la humanidad y su posterior resurrección. Es una religión, por tanto, basada en un ciclo esotérico y salvífico de muerte y resurrección. Desde el primer minuto, digamos, ese acto sacrificial y la posición de resurrección se lleva celebrando y conmemorando. Para empezar en las reuniones semanales, en la misa, donde se sacrifica la Eucaristía que representa simbólicamente ese cuerpo de Cristo que además en la última cena ofreció a los apóstoles, o que es corpus meum, etcétera, etcétera. Pero para hablar de la Pascua como una festividad anual tenemos que avanzar hasta el siglo IV, concretamente al concilio de Nicea. En ese concilio, entre otros muchos pilares básicos de la doctrina cristiana, se decidió cuándo se celebraría la Pascua anual conmemorando la crucifixión, muerte y posterior resurrección de Cristo. Hemos de añadir que en realidad la fecha exacta cuando murió Cristo no la sabemos. En el concilio de Nicea, por convención y en respecto a la Pascua judía, se decidió que sería en una fecha variable después de la primera luna llena de primavera en un complicado sistema de cálculo que no se resolvió satisfactoriamente hasta el siglo XIX con Johann Euler. Pero efectivamente fue en el siglo IV cuando se instituyó en ese concilio la fecha de la Pascua. Luego habríamos que esperar hasta el siglo XVI con la contrarreforma cuando esa fiesta adquirió los tintes con los que hoy la conocemos, con las procesiones, los pasos, toda esa imaginería, toda esa ritualística, todo ese imaginario colectivo asociado al catolicismo. Es decir, dos momentos claves. A principios del siglo IV con el concilio de Nicea y la otra fecha importante es a partir del concilio de Trento que tuvo lugar entre 1545 y 1563 aproximadamente. Sí, pues es muy interesante la verdad lo que cuentas porque nos damos cuenta de que evidentemente las cosas no son monolíticas sino que van evolucionando con el tiempo. Es decir, que no en todo el pasado se ha celebrado la Semana Santa igual que se ha celebrado hoy en día y de hecho hay más tiempo en el que se ha celebrado, como tú decías, desde el concilio de Nicea hasta el siglo XVI que desde el siglo XVI hasta hoy. Y bueno, ahora sí, metiéndonos de lleno en el periodo que queríamos tratar que es el de la Baja Edad Media, quería empezar pues haciendo una pequeña comparación con la actualidad ya que al menos en las celebraciones de hoy en día los días más importantes son el jueves, el viernes santo y el domingo de resurrección. ¿Esto era también así en la Edad Media o también daban una súper importancia al lunes, al martes y al miércoles? En la Edad Media igual que hoy los días más importantes eran el jueves santo y el viernes santo donde hacían toda una serie de misas, de procesiones, de rituales si queremos entenderlo y el domingo. Los otros días, si queremos entenderlo, eran fiestas menores. Esto hay que advertir que en la Baja Edad Media el calendario era un calendario que se guiaba por la religión que estaba dividido en dos grandes ciclos festivos relacionados con el nacimiento y la muerte de Cristo el ciclo de Adviento y Navidad a principios del año y a mitad de año el ciclo de Cuaresma y Pascua de Resurrección y las posteriores Pascuas hasta Pentecostes. Entre estos ciclos y el resto del año había multitud de fiestas menores por ejemplo el miércoles, el martes y el lunes anterior al jueves santo. En total se calcula que entre ciclos y fiestas menores habrían como unos 100 días festivos al año en muchas ciudades de la Edad Media es decir, casi tres meses de vacaciones son los que por lo menos se festejaba mediodía. Es decir, nos quejamos ahora de que tenemos muchas vacaciones con realidad en el pasado casi una cuarta parte del año eran días festivos. Y eso que en el imaginario colectivo a lo mejor podemos pensar esto de que no, que en la Edad Media que trabajaban de sol a sol sin descansar todos los días etcétera, etcétera, etcétera. Y al final va a resultar que casi que tenían más vacaciones que nosotros. Y bueno, previamente a Semana Santa el calendario litúrgico del catolicismo pasaba por varios periodos y el más directo, el mayor antecedente era la cuaresma un periodo de seis semanas que parte desde el miércoles de ceniza. Los creyentes pues saben cómo se vive la cuaresma hoy en día pero en esos días, en la Edad Media ¿cómo se vivían estos 40 días? Vamos a ver como he dicho es el año litúrgico se dividían dos grandes periodos bueno, incluso hoy en día se hace el Adviento y la Cuaresma tanto el Adviento y la Cuaresma se prescriben como periodos de ayuno de abstinencia es decir, de hacer sacrificios de cosas que gustan pues comer carne comprar cosas beber vino consumir abstinencia también los matrimonios de tener relaciones sexuales la Cuaresma que empieza con el miércoles de ceniza es decir, el miércoles después de la primera luna llena era un periodo dedicado sobre todo a esa abstinencia a esa penitencia a esos sacrificios a esos castigos que los cristianos en teoría tenían que imponerse para llegar para conmemorar los sacrificios de Cristo y llegar limpios a la gran celebración que era el Domingo de Resurrección no se entendía como una celebración propiamente como la vemos hoy sino como un periodo al contrario de privaciones de castigos de penitencia para, digamos, purificar el alma hasta llegar a ese momento grande En eso tienes toda la razón porque yo yo particularmente no soy creyente pero sí que he crecido en una familia muy creyente y por ejemplo mi abuela decía que en los viernes de Cuaresma no se podía comer carne Sí, sí, no pero ni siquiera en los viernes es que en toda la Cuaresma no se podía probar carne ni se podían juntar los matrimonios ni se podía beber vino de hecho hay muchas obras satíricas finales de la Edad Media donde aparece Doña Cuaresma reunirse con Don Carnaval mientras que Don Carnaval representa las celebraciones de antes de Cuaresma que era la última gran fiesta antes de empezar con la Cuaresma y Doña Cuaresma representa esa penitencia va acompañada de pescado que era lo que se solía comer va acompañada de ropa sucia lleva cenizas en los cabellos es decir representa un poco esas privaciones que el cristiano va a tener que soportar por unos 40 días Muy interesante lo que cuentas la verdad y bueno como yo iba diciendo en este momento de mi vida no me considero creyente la verdad pero sí que he creído sí que he crecido mejor dicho en una familia que lo era así que bueno como tú comprenderás pues conozco todos los rituales y actos asociados a la Semana Santa sobre todo los vinculados al Jueves y Viernes Santo y yo me estaba preguntando ahora ¿cómo han cambiado estos con el paso del tiempo? es decir ¿qué tipo de ritos estaban asociados a estos días al Jueves y Viernes Santo en la Baja Edad Media? ¿se hacían también todos estos rituales de lavar los pies a los hermanos de las cofradías o hacer el descendimiento de la cruz o el encuentro no sé si también en Valencia se hacen las mismas procesiones y ritos sí hoy el catolicismo está más o menos uniformado aunque haya tradiciones locales desde el concilio de Trento los actos que por lo menos se recomiendan y se impulsan están muy uniformados en la Edad Media de lo que nos ha quedado huella sobre todo son de los actos litúrgicos efectivamente tú has mencionado uno que se hacía el Jueves Santo en las cofradías pero anteriormente en los conventos en los palacios que se llama el mandatum o podonipsis que es la limpieza de los pies conmemora cuando Cristo lavó los pies a sus apóstoles entonces los sacerdotes los obispos pero también los personajes importantes de la vida civil como los reyes llevaban a doce pobres en conmemoración de los apóstoles y les lavaban los pies como acto de humildad y les daban de comer y les daban limosnas como una forma como un acto de constricción y de humildad en rememoración de ese acto de Cristo también se celebraban por supuesto diversas misas tanto el jueves y el viernes y el viernes santo el sábado se hacía una misa pero sin sacrificio de la Eucaristía porque digamos Cristo no tenía resucitado y el domingo era la gran fiesta era la más importante se hacía una misa mayor esa misa era la más importante del año porque al contrario que hoy en día por ejemplo no se podía bautizar a los bebés en cualquier momento del año sino que todos los bebés del año que habían nacido de Pascua a Pascua se bautizaban todos juntos en muchas ciudades solo el domingo de Pascua y ese día era el único día que la gente comulgaba la gente no comulgaba cada domingo como los católicos actualmente y tampoco la gente se confesaba periódicamente sino que solamente se confesaban una vez al año para poder comulgar el domingo de Pascua esa era la gran fiesta de la cristiandad y en relación a ello pues esos sacrificios de la Cueresma para poder llegar digamos en el menor estado posible para poder comulgar y estar digamos en gracia pues yo creo que esta es muy interesante pues comprobar eso con cómo hemos cambiado cómo hemos evolucionado o al revés qué similitud estemos con esa gente que aunque sean radicalmente diferentes a nosotros pues tenían esos puntos en común y bueno ahora pasamos un poco más a hablar sobre precisamente sobre el Viernes Santo porque en esta noche en la noche del Viernes Santo se le crea el entierro del Cuerpo de Cristo y entonces en este sentido yo quería preguntarte si puedes contarnos algo más sobre la presencia de estos rituales de adoración al Cuerpo de Cristo en la Edad Media porque bueno hemos estado hablando un poquito pero más específicamente sobre cómo se adoraba el Cuerpo a ver evidentemente el Cuerpo de Cristo que simboliza la resurrección en esa Eucaristía está presente en el cristianismo desde los primeros tiempos antes de que se inventara la misa como la conocemos hoy en Nicea los cristianos se reunían en una especie de ritual llamado agape agape quiere decir literalmente comida porque se tomaba pan como si fuera el Cuerpo de Cristo temente el Cuerpo de Cristo tiene una importancia enorme en el imaginario medieval el Cuerpo de Cristo es el que hace o el que protagoniza mejor dicho milagros en muchísimas leyendas en muchísimas vidas de santos pero y su importancia fue creciendo conforme pasaba el tiempo hasta el final de la Edad Media pero propiamente el Cuerpo de Cristo no se celebraba tanto el día del Romingo de la resurrección sino que se inventaron otras fiestas para él dentro del ciclo de la Pascua en 1258 en el Concilio de León se creó digamos las normas que incluso hoy en día siguen en vigente en la Iglesia sobre cómo se debe adorar y respetar el Cuerpo de Cristo eran tan eran tan 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 estrictas que por ejemplo se estipulaba que el Cuerpo de Cristo no se debía morder no se debía tampoco masticar si se quedaba pegado al paladar tenía que esperar que se pegara naturalmente no se podía tocar con la lengua incluso si alguien tomaba el Cuerpo de Cristo y por desgracia vomitaba estaba incluso obligado a volver a comerse su vómito llegamos a este nivel de adoración al Cuerpo de Cristo y para adorarlo propiamente se creó una fiesta propia que es el domingo perdón el domingo no el jueves de Corpus Christi donde todavía en muchas ciudades se hace una procesión la procesión del Corpus para adorar adecuadamente el Cuerpo de Cristo y que el cuerpo digamos dentro de un relicario se pase por la ciudad para bendecirla como si dijéramos para que reparta una bendición por todo el trazado urbano sí y no sé si será esto una tradición que se hace solo en Tenerife creo que no pero por lo menos aquí en Tenerife en Corpus Christi que suele ser como en mayo o junio por ahí como en mayo pues se suelen hacer alfombras de flores en la calle y alfombras bonitas o sea alfombras formadas con figuras ¿no? formadas por pétalos de flores o cedrín o trozos de árbol ¿no? o sea trozos de brezo y cosas así y después cuando pasa la procesión pues van pisando esa alfombra y se destruye pero crean verdaderas obras de arte también con sales ¿no? con sales coloradas pues crean verdaderas obras de arte no sé si también en Valencia se creará algo por el estilo no en Valencia lo que existe es una de las procesiones del corpus crístimas antiguas de la pínsula ibérica y de Europa que de hecho data en su configuración actual de finales de la de la edad media del siglo XV aproximadamente final siglo XIV siglo XV donde todavía se representan las mismas escenas que en la baja edad media de temática bíblica y alegórica incluso hay dos escenas muy famosas que son patrimonio declarado por la UNESCO que es la danza de la moma en la cual la virtud que es un espantajo vestido de mujer es digamos asediada por siete figuras los siete pecados capitales y la danza de la magrana es decir la danza de la granada donde varias figuras la leyenda dice que son judíos bailan alrededor de la granada que representa la resurrección y esta es una de las procesiones como he dicho más antiguas del contexto católico europeo y que actualmente y varias de sus piezas son patrimonio tanto BIC como por la UNESCO y bueno ya que has hablado has mencionado a los judíos tengo que decir que cuando estaba leyendo un poco para preparar este programa me ha llamado la atención el caso de los llamados libelos de sangre que eran exactamente y que relación tenían con los judíos o con otros miembros de otras religiones bueno como ya habrá seminado digamos la Pascua es un momento grande de celebración de la fe cristiana por tanto es un momento donde todos los sentimientos religiosos todo el fervor está a flor de piel en la historia de la muerte y de la pasión de Cristo en la cristiandad medieval había un culpable había unos culpables que eran los judíos por tanto ese sentimiento de fervor a veces se traduce pues en que crecía un sentimiento antijudío o antisemita y se produjeran en ciudades donde convivían judíos y cristianos pues ataques a los judíos entre esos ataques tanto físicos tanto agresiones como simbólicos está que la difusión de los libelos de sangre a partir del siglo XII un libelo de sangre es una historia circulan varias por toda Europa a lo largo de la edad media por la cual unos judíos un judío un grupo de judíos secuestran a un niño cristiano y con él parodian la crucifixión y muerte de Cristo pues lo desnudan lo azotan lo crucifican y por último le arrancan el corazón y con su sangre con sus vistas profanan una hostia consagrada la forma manoco como acto de burla hacia el cristianismo esa historia por ejemplo circula en Inglaterra con el niño Hugo de Lincoln y llega a la península ibérica en el siglo XIII y ese niño inglés al que supuestamente le había pasado en la península ibérica se transforma en San Dominguito de Val que por ejemplo durante el franquismo fue un santo popular que aparecía incluso en los libros de historia y en los libros de catequesis como ejemplo del niño cristiano a seguir por los niños efectivamente sí que tenemos algunos casos donde aun sin haber pruebas de que se hiciera esta atrocidad con niños cristianos y que hubo judíos inculpados y ejecutados por ello por ejemplo en Francia en 1163 el duque de Champagne hizo quemar a un grupo de unos 20 judíos acusados de esto y en España hacia el año 1487-88 con un niño que había sido presuntamente secuestrado en el Raval de la Guardia de Toledo la entonces primeriza Inquisición Española hizo lo mismo con varios judíos supuestamente liderados por un zapatero judío llamado Josef Franco que es algo que por ejemplo ha sido retratado en la serie de Isabel que hizo hace unos años Radio Televisión Española sí de Javier Oliva y bueno hemos mencionado a los judíos pero ¿y qué pasaba con los musulmanes? durante la Semana Santa se hacía algún tipo de ritual de exclusión y sentimiento de superioridad moral frente a los musulmanes bueno en general con la Pascua esos sentimientos religiosos de fervor cristiano se exacerban entonces digamos evidentemente van a ser dirigidos contra todo aquel que no sea cristiano principalmente los judíos porque son esos villanos dentro de la historia de Cristo pero también contra musulmanes en los sitios donde hay hemos de añadir que el único los únicos reinos donde dentro de la cristianidad católica donde hay musulmanes de forma permanente es Castilla y la corona de Aragón especialmente en el reino de Valencia por toda Europa prácticamente la única minoría existente son los judíos y por tanto van a ser ellos las principales víctimas esos rituales que forma tomaban pues además de esos casos extremos del nivelo de sangre o del linchamiento o ejecución sumaria de judíos acusados del nivelo de sangre pues había cosas más simples desde insultos agresiones espontáneas más o menos espontáneas actos de por ejemplo ir en el caso de Valencia ir a la judería a tirar piedras contra las casas o contra la gente que pasaba de hecho sintomático porque la judería de Valencia todos los años tenía que pagar para que después de los días de Pascua vinieran carreteros o gente con mulas a quitar todas las piedras que se habían tirado y limpiar la zona no podemos decir que es un ritual en el sentido de que no está programado por las autoridades sancionadas sino que más o menos podríamos encuadrarlo bajo etiqueta de linchamientos o agresiones digamos espontáneas actos de fervor popular protagonizados sobre todo por personajes de las clases populares por el pueblo por así decirlo y ya que has mencionado en esta respuesta sobre el tema de lo importante que era pues esa programación de actos o en contraposición a los actos como improvisados fruto del fervor católico entonces yo quería preguntarte si en esta celebración de la Semana Santa en la Edad Media estaba todo estandarizado o normalizado como lo podemos tener hoy en día o por el contrario como tú has dicho solo empezó a normalizarse la cosa a partir de la Contra Reforma y el Concilio de Trento Bueno hay que decir a este respecto que en realidad digamos todo lo que son los actos litúrgicos las misas la comunión las penitencias todo eso está más o menos regulado prácticamente desde el principio pero de ello no se ha quedado huella porque al fin y al cabo son rituales que emanan de las autoridades sobre todo de la iglesia lo que son las tradiciones populares que se pueden hacer en cada ciudad o en cada región raramente nos llegan testimonios porque efectivamente son tradiciones populares del pueblo muchas veces no eran escritas entonces tenemos algunos indicios de las celebraciones de los costumbres de cada zona pero muy dispersas sí que hay costumbres que en cada ciudad o región se celebraban que rastreamos a partir de la edad moderna pero que perfectamente o es lógico pensar que se originan en la baja edad media por ejemplo en muchos pueblos península ibérica todavía se hace el acto de quemar a judas el viernes o sábado santo en el cual se coge un monigote supuestamente representando a judas o a los judíos en general y se lo quema como acto de expiación también por ejemplo en mi región se hace el miércoles santo lo que se llama la sarpasa que es un acto una procesión por la cual va el cura del pueblo bendecir las casas y se le da una limosna en forma de huevos y sal esos huevos y la sal aparte de ser alimentos tienen una importancia simbólica el huevo en muchas culturas cristianas representa la resurrección de Cristo porque el huevo puede albergar vida dentro y la sal representa el sufrimiento la sangre las lágrimas de Cristo no lo rastreamos a la edad moderna pero es muy sensato pensar que esas tradiciones locales nacen en la baja edad media la semana santa actual donde las procesiones las cofradías tienen una importancia enorme nace a partir de Trento aunque las cofradías nacen en la baja edad media todavía en los siglos 14-15 la mayoría son cofradías profesionales es decir de herreros de zapateros de orfebres etcétera etcétera que aunque hacen algunas tareas caritativas o de ayudar a antiguos miembros de sus familias no es su vocación principal habrá que esperar el siglo XVI para que nazcan cofradías con un sentido únicamente religioso y caritativo que son de las que descienden las cofradías actuales que por ejemplo podemos ver en muchas partes del mundo católico en algunas regiones por ejemplo en Andalucía en Extremadura etcétera y a todas y a todas estas ya que estamos hablando de de lo de lo local ¿no? de lo regional pasemos al extremo opuesto y hablemos del universal el Papa ¿qué función cumplía el Papa respecto a la Semana Santa en la Edad Media? porque por ejemplo hoy en día sabemos que el Papa da misas especiales y discursos y tal y cual pero en la Edad Media ¿qué cumplía qué papel cumplía el Papa a la hora de celebrar la Semana Santa? Bueno en la Semana Santa en la Edad Media el máximo protagonista es el obispo de cada diócesis entonces el papel del Papa no se diferenciaba tanto del de cualquier otro obispo en su propia región en su propia diócesis el Papa estaba obligado pues a hacer esos rituales especiales por supuesto cumplir la cuaresma a celebrar esas misas a hacer esos actos de digamos de limosnas como es el mandatum o podonipsis no pero evidentemente magnificado al nivel de Roma por supuesto hay muchos peregrinos que van a intentar que el domingo de resurrección les pille en Roma para poder recibir la comunión de manos del Papa y de sus obispos auxiliares para poder recibirla absolución papal para que en Pascua la patrona de Roma y del pueblo romano y magos salutis populi romani sea sacada en procesión y puedan recibir su bendición etcétera significación de estar con el vicario de Cristo es decir como en cualquier región pero magnificado no había nada particular que le ocurre de cualquier otro obispo pero sí que marcaba la diferencia la importancia y la categoría del Papa y de su corte papal pues es muy curioso pues aprender todas estas cosas y supongo que claro hay que tener en cuenta que ni siquiera el Vaticano existía en ese momento sino que el Papa vivía en Roma o como mucho ¿no? pues de hecho ¿no? en muchas ocasiones había discrepancias sobre quién era el Papa ¿no? y por eso se dieron estos curiosos casos de antipapas y demás así que es también un poco lógico que no haya un papel central superior para el pontífice para el pontífice máximo Sí bueno efectivamente el Papa al fin y al cabo es otro obispo más evidentemente es la cabeza de la iglesia pero es otro obispo más y efectivamente pues hay momentos en que el Papa no vive en Roma sino que durante buena parte del siglo XIV vivió en Avignon en el sur de Francia incluso hubo momentos en los cuales pues hubo un cisma entre 1377 y 1417 en la cual hubo incluso dos papas y había países que obedecían a un Papa en Roma y otros países que obedecían al Papa de Avignon y por supuesto cada país o los perinos de cada país preferían a un Papa o a otro pero en general no había una diferencia exacta en el ritual era todo lo mismo y así que había una estandarización de ritual pero no de tradiciones populares que eran espontáneas libres y en muchos casos no escritas y por eso no nos han llegado pues yo creo que no sé qué pensarán nuestros oyentes pero al menos a mí me parecería muy interesante hacer un programa más sobre específicamente sobre la evolución del papado en la Edad Media y todo esto de los papas de Avignon y Roma porque creo que puede ser muy interesante ¿tú qué opinas? Sería muy interesante la verdad que es un tema fascinante y creo que nuestros lectores nuestros oyentes perdón disfrutarían muchísimo bueno casi tanto como él o la medievalista que lo tenga que hacer la verdad me parece una muy buena idea pues dicho queda y bueno para ir terminando esta entrevista ya hemos hablado en toda la entrevista sobre el calendario litúrgico y cómo se celebraba la Semana Santa pero ahora trasladándonos un momento al calendario civil ¿cómo afectó la celebración de la Pascua? ¿cómo influyó mejor dicho la celebración de la Pascua en el calendario civil? Bueno evidentemente el calendario civil calcaba al religioso y los acontecimientos importantes de la vida civil se adaptaban al religioso de hecho el mismo calendario parte del momento en que supuestamente nace Cristo después de Cristo antes de Cristo en la Edad Media había muchos países que por ejemplo contaban el año no a partir del 1 de enero como hoy en día sino ave encarnación es decir desde la fiesta de la encarnación de Cristo que es el 25 de marzo ocho meses exactos antes del 25 de diciembre de Navidad otros tantos países por ejemplo la corona de Aragón a partir de en 1357 empezaron a usar el calendario actual es decir contando los días del mes 1 de enero 2 de febrero etcétera desde el día de Ninou es decir desde el día de Navidad fue en 1587 para el mundo católico cuando el papa de la época Gregorio XIII mandó que el año debía empezar el 1 de enero fiesta de la circuncisión de Cristo y se ha mantenido así hasta nuestros días por eso se llama calendario Gregoriano y en muchas ciudades los acontecimientos principales se adaptaban a esas fiestas principales por ejemplo en Valencia los cargos públicos elegían o el día de Pentecostés u otros el día de Navidad no para adaptarse a esas fiestas mayores igual que en muchas ciudades el día de Pascua coincidía con los calendarios fiscales o con la elección de magistrados también en general la coronación de los reyes para que fuera más solemne se solía hacer ese domingo de resurrección así el rey y todos los que estaban ahí comulgaban es decir que se intentaba digamos aprovechar esas fiestas solemnes magníficas para así sancionar o digamos dar más legitimidad a los actos de la vida civil y política y bueno ya que hemos abordado en este programa esta historia tan apasionante sobre la celebración de la semana santa en la edad media que al fin y al cabo es pues una expresión más de la religiosidad y de todo cómo se vivía estas festividades por las personas de esa época yo quería preguntarte para finalizar si recomiendas alguna película o serie o incluso documental como quieras para aprender más sobre todo este mundo de la religiosidad y las festividades religiosas en la edad media o bueno ya por pedir si hubiera algo sobre la semana santa concretamente bueno la verdad es que si hay alguna película que se ambienta exclusivamente en la pasca o gira alrededor de la pasca en la edad media pues estaría muy bien simplemente es que yo la desconozco sobre la religión medieval bueno sobre el pensamiento religioso medieval yo siempre recomiendo incluso a mis alumnos pues las novelas del gran ya fallecido Humberto Eco sobre todo dos el ya conocido nombre de la Rosa que se ocurre en un monasterio en un ambiente religioso y otra menos conocida pero igualmente magnífica sublime que es Baudolino que nos permite explorar el mundo de la mentalidad medieval no solo en la temática religiosa la edadación de los santos sino también en la cuestión ya más profana en las leyendas la mitología los seres fantásticos son libros que que siempre recomiendo sí y encima el nombre de la Rosa pues tuvo una fantástica adaptación ¿no? protagonizada por Sam Connery que cualquiera que no la haya visto pues tiene que verla ya sí efectivamente supongo que es la primera recomendación que era todo medievalista ve mira el nombre de la Rosa antes que cualquier otra película bueno pues hasta aquí hemos llegado lamento decir lamento mucho tener que decir que hemos llegado al final de esta entrevista llegados a este punto yo solo quería agradecerte infinitamente a ti Luis por habernos hecho un hueco en tu agenda para hablar sobre este tema tan interesante de que es al fin y al cabo de la historia de las mentalidades en la edad media yo creo que precisamente a partir de este podcast pues cualquier persona creyente o no creyente pues va a poder mirar la semana santa no solo con los ojos de la religión sino también con los ojos de la historia efectivamente pues muchísimas gracias a ti Oscar por invitarme siempre es un placer colaborar contigo y con tu proyecto de verdad muchas gracias ahora si ha llegado el final del programa 31 de historia si quieres expresar que te ha parecido este podcast darme algunas sugerencias sobre temas a tratar en el futuro hacerle alguna pregunta directa a Luis o recomendarme algún libro que deba leer no dudes en dejarme un comentario dicho todo esto no me queda más que invitarte a darle a me gusta a puntuarnos con 5 estrellas si nos escuchas desde Apple Podcast o Spotify a suscribirte al programa y a compartirlo en tus redes sociales para que llegue al máximo público posible nos vemos en el próximo programa de historia hasta luego